Música Hola a todo el mundo, soy ZonesiWS Y estoy en un video en directo de Skyrim Que no tenía preparado ni nada, me ha salido de repente Y que pasa, que por que estoy así Bueno pues mirad, estaba yo trotando tranquilamente con mi caballito Hacia una cueva Cuando me he encontrado con esto por el camino Es el... Ginete decapitado Me he quedado flipando Y como tenía el Fraps abierto y ganas de hablar Pues me he dispuesto a grabarlo No sé donde me va a llevar Lo voy a seguir, todo el camino que haga falta Pero no sé donde me va a llevar No sé que pasará Pero me he quedado, ya os digo Alucinando Me he quedado alucinando ¿Y ahora qué? Se queda preparado Vale, vale, vamos No, no se queda preparado, no se queda preparado Seguí moviéndose Sí Vamos a seguirlo Porque Esto sí que no lo sabía A ver Muchas cosas que había grabado Sabía que pasaban Y... Sabía muchas cosas Pero esto Que había un jinete decapitado en el Skyrim Ey, ni idea Y... Y no sé Mira, pues vamos a seguirlo A ver si se para en algún momento Y me tiene que haber bajado Supongo No sé si nos pegará o no Por ahora se lo está trotando Y... No sé Yo no sé dónde nos va a llevar La verdad No... A ver Espérate Vamos a ver el mapa ¿Dónde estamos? ¿Por qué no sé ni dónde estamos? Estamos aquí Bueno, vale Esto es carrera blanca Aquí Está yendo hacia aquí Parece Parece que está yendo hacia allá Bueno, vamos a seguirlo Vamos a seguirlo No sé No sé qué pasará Pero miradlo, eh Ahí está con su caballito No me lo encontré directamente He visto que pasaba una nube así Un tanto clara Por el... Delante mío Cuando me disponía A ir hacia una cueva Donde tengo una misión Y digo Uy ¿Qué sigue esa nube? Pues... Mi... Mi curiosidad Me ha llevado a seguirlo Y... Mira Pues lo he alcanzado Así sprintando Él no sprinta en ningún momento Y aquí ya estamos, ¿no? Siguiendo desde hace no sé Un minuto Sí, sí Mira, mira Nos lleva aquí Aquí yo ya he estado Pero... Hay enemigos Se para Se para Voy a darle Voy a darle, chicos Ah, desaparecido Tío Eh Vaya menos Desaparecido Desaparecido aquí No hay nada más Bueno, espérate Voy a inspeccionar esto Vamos a inspeccionar esto Chicos Porque... Eh... Bueno A ver, espérate Espérate No puede ser que hayas aparecido Sin más Se ha aparecido justo aquí Justo aquí se... Se ha ido Yo pensaba que Que pasaría algo Estos son todo tumbas Todo tumbas Bueno, si os acordáis Que el caballito se me iba Cuando me desmontaba Es porque No sé de dónde me lo cogí Pero Ahora me lo he comprado Definitivamente me lo he comprado Era mil oros Tampoco era mucho Míralo 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 Bueno No sé si es No sé si es él Voy a guardar Vamos a darle Debe ser este Debe ser Debe ser él Ah, criatura dragón Solo Ah, esto es fácil Esto suele usarle así Bueno ¿Veis cómo se Cómo se queda ahí Tonto? Ah, esto es fácil de matar Ah, mira Ya me ha ayudado el caballito y todo ¿Qué? El caballo menos, eh Bueno No No ha sido nada Vamos a Aquí el cofre Cofre Joder, que tenemos el cofre Nada más Es No hay nada más Esto está hacia atrás No se puede hacer Bueno pues La verdad Me he quedado Muy Me he quedado Autorido Conjuración Combate Pero eso puede entrar Entonces Eso puede entrar Bueno Es que no voy a Bueno Aquí se hacía La primera misión Del hombre lobo Y aquí arriba Creo Si no recuerdo mal Y aquí Ahí Sí, sí, sí Ahí arriba Se hace la Se hace la misión Ahí Y aquí no Hay nada más Bueno pues nada Ya habéis visto Que en este juego También tenemos Al Decapitado Pues la Leyenda urbana Por llamarla Así La leyenda Del Decapitado Que iba sin cabeza Cabalgando Por las Nauts Y matando Gente Lo típico Y Nada más Bueno pues Me voy a Quedar Me voy a Subir A mi caballito Y Me voy Definitivamente Al sitio Donde Tenía La La Misión Así que nada Espero que os haya gustado Una curiosidad más La Skyrim Y Nada Pues Ya está No Tengo nada más que decir No pasa nada Así que Echaré un ojo Pero bueno Vamos a dejar de grabar ya A ver Esperad Esperad Es que no No puedo Vamos a dejar de grabar ya Y si sale algo Pues ya continúe grabando Así que nada Pues Hasta la próxima